Música Muy buenas tardes a todos Quiero darles primeramente la bienvenida a todos Y agradecerles el tiempo que se han dado En sus agendas para poder participar En la presentación de la segunda etapa de nuestro proyecto Que está integrado por propuestas En las diferentes áreas de la comunicación Esto para optimizar sus recursos Y aumentar el número de personas Que saben de la asociación y deseen apoyar Quiero dar una cordial bienvenida A nuestras autoridades de la universidad El licenciado Luis Roberto Villalobos Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social Y asesor de proyecto A nuestras asesoras de proyecto La licenciada Karen Ayala Y la licenciada Flor de María Figueroa A nuestros invitados representantes Steve Cook Relacionista público de la asociación Camino Seguro Ilusión Farías Coordinadora de Desarrollo Profesional Asimismo Dave Hoffman Que nos está sintonizando Vía live stream Desde Maine, Estados Unidos Y a nuestros compañeros presentes Como parte integral de los valores Y proyección social de la universidad mesoamericana Se ha incluido en el pensado de estudios De las carreras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social La participación del alumno En un proyecto profesional Como requisito indispensable Previo a realizar el examen general privado Asignándonos de esta manera La muy agradable experiencia De trabajar en conjunto Un proyecto profesional Para la asociación Camino Seguro Las carreras que integran la Facultad Y el proyecto son Licenciatura en Publicidad Con especialidad en Diseño Gráfico Licenciatura en Publicidad Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social Con especialización en Producción De Radio y Televisión Y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social A continuación La presentación del video Para entrar en contexto De lo que es Camino Seguro El relleno sanitario ubicado en la zona 3 Ocupa un espacio de 1.3 kilómetros cuadrados Diariamente se desechan entre 1.500 a 2.000 toneladas de basura E ingresan entre 350 y 400 camiones recolectores A sus alrededores viven más de 63.000 personas En condiciones de desnutrición, asilamiento y extrema pobreza Un promedio de 10.000 familias integradas Por 6 o 7 personas habitan en viviendas de 3 por 4 y 4 por 7 metros Más de 2.500 personas trabajan en el relleno sanitario Buscando entre la basura materiales que puedan ser reciclados Obteniendo un ingreso económico de 15 a 45 quetzales al día Dicha labor la realizan en condiciones precarias Ocasionándoles serios problemas de salud Uno de cada tres adultos no asistió a la escuela Y los que asistieron Tienen un promedio de estudio de hasta cuarto primaria Al ver esta situación Hanley Denning fundó Camino Seguro Asociación que desde hace más de 10 años Ayuda a dichas personas A romper el círculo de la pobreza Dando esperanza y oportunidad a través de la educación Camino Seguro Es una organización sin fines de lucro Que se sostiene a través de donaciones monetarias En especie y voluntariado nacionales e internacionales La asociación cuenta con tres centros Donde apoyan a niños, niñas y jóvenes Y familias de la comunidad Los cuales son Centro de Reenfuerzo Educativo Alfabetización para Adultos Jardín Infantil Hanley Denning Cuenta con programas de Expresión Creativa Primera Infancia Biblioteca Tutoría Salud Educación Inglés Alfabetización de Adultos Y Emprendimiento Social Además Brindan servicios de educación Seguridad Alimentaria Y Salud Actualmente Se atienden a más de 300 familias Y 550 estudiantes Sin embargo Hay mucho trabajo por hacer Seguidamente presentaremos una sinopsis del diagnóstico de investigación Que es un elemento fundamental Para conocer las características Y condiciones comunicacionales En las que se encuentra nuestro objeto de estudio En este caso, camino seguro Además Nos brinda conocimientos específicos Y valiosos Para la toma de decisiones En el momento de proponer soluciones positivas A las necesidades detectadas En cada área de esta asociación Ahora Nuestra compañera Alejandra López Dará una presentación Del diagnóstico comunicacional De camino seguro La primera fase Del proyecto profesional Fue realizar una investigación Que tenía como objetivo general Identificar las necesidades Que la asociación Camino seguro Enfrenta en el área de comunicación Para ello Planteamos los siguientes objetivos específicos Analizar y evaluar Las diferentes canales de comunicación De la asociación Tanto interna Como externa E identificar las áreas Donde se necesite refuerzo O cambios en la comunicación Esta investigación Se realizó En el mes de julio A octubre En las zonas Tres y siete De la ciudad capital Trabajamos Con una segmentación De tres grupos objetivos Los cuales fueron Voluntarios Donadores individuales Y donadores empresariales Los voluntarios Son aquellos jóvenes Hombres y mujeres De dieciocho a veinticinco años De la ciudad Guatemala Con un nivel socioeconómico C y C más Estudiantes universitarios Con disponibilidad de tiempo Para apoyar la asociación Los donadores individuales Son jóvenes Hombres y mujeres De dieciocho a treinta años En nivel socioeconómico C y C más Trabajadores Estudiantes Pero que no tienen Tienen un límite de tiempo Pero si tienen La posibilidad económica O de especie Para colaborar Y por último Tenemos las empresariales Que son hombres y mujeres De treinta años O más De la ciudad De Guatemala Con un nivel socioeconómico B y C más En puestos de jefatura O gerencia Que cuentan con influencia En decisiones Presupuestarias Y con una responsabilidad social Los instrumentos De investigación Que utilizamos Para esta fase Fue observación Encuesta Y entrevistas Con el fin De recaudar información Acerca de los grupos objetivos Ya mencionados También realizamos Un pequeño estudio Una investigación De las organizaciones Que trabajan Con fines similares A Camino Seguro Estos fueron Quinal Libre Infancia Asociación Guatemalteca Casa del Alfarero Guatemaltecos Extraordinarios Y Jardín Infantil Santa Clara Al haber realizado Esta investigación Logramos encontrar Algunos hallazgos Y les vamos A dar las conclusiones Y les vamos A proponer Las soluciones El primer hallazgo Es Que Camino Seguro Es la asociación Que cuenta Con más seguidores En la página web Y redes sociales Pero Sin embargo Las faltas De seguimiento Constante En la página web No ha logrado Esa retroalimentación Que podemos conseguir Aún Nuestra recomendación Es designar A un encargado Que actualiza Y promueva Constantemente La web Y las redes Como segundo hallazgo Tenemos Que Camino Seguro No cuenta Con una línea gráfica La conclusión Es que no posee Una línea gráfica De manera clara Y de fácil Reconocimiento Y posicionamiento Por los grupos objetivos Lo que recomendamos Para ellos Es elaborar Un manual De identificación O identidad El tercer hallazgo Es que Encontramos Es que Hay voluntad De los guatemaltecos En apoyar De forma monetaria O en especie Casi el 100% De las entrevistas Nos dijeron Que si estaban En la disposición De apoyar A asociaciones En conclusión Sería Que existe Un potencial Humano Para apoyar Instituciones Como Camino Seguro Nuestra recomendación Es establecer Un plan De comunicación Para dar A conocer La asociación Y las actividades Que ustedes Realizan De una forma Creativa El cuarto Hallazgo Es que La asociación No lleva Un registro Adecuado De las personas Que visitan Camino Seguro La conclusión Es que La falta De base De datos Actualizada Dificulta El seguimiento Y apoyo De donantes Y voluntarios Futuros Nosotros Les recomendamos Crear instrumentos Eficaces Para la recolección De estos datos Seguidamente Del análisis Del diagnóstico Enfocado En las necesidades Detectadas En el área Comunicacional De camino Seguro Se tomó En cuenta Cuatro áreas Que son fundamentales Para un buen Desarrollo Comunicativo En donde Encontramos Imagen Corporativa Publicidad Relaciones Públicas Y material De apoyo En donde Se propondrán Estrategias Y técnicas Y técnicas De comunicación Para cada área Con el fin De optimizar Nuestra propuesta De plan Comunicacional A continuación Nuestra compañera Luisa Alvisuris Nos ampliará El tema De plan De comunicación Se elaboró El plan De comunicación Con base En las recomendaciones Hallazgos Y conclusiones Del diagnóstico Comunicacional De camino Seguro Presentado Anteriormente Para el cual Se definieron Cuatro grupos De trabajo Los cuales Elaboraron Las propuestas Comunicacionales Planeamos Nuestro objetivo General El cual Es fortalecer La comunicación De camino Seguro Para incrementar Un cinco por ciento El reconocimiento Y el apoyo De la población Guatemalteca En un plazo De seis meses El cinco por ciento Equivale a 65 mil Personas De la ciudad De Guatemala Y los municipios Aledaños Derivado Del objetivo General Planteamos Nuestros objetivos Específicos Los cuales son Destacar La labor Que camino Seguro Brinda A las comunidades Aledañas Al relleno Sanitario Optimizar La imagen Institucional Para aumentar La El reconocimiento De la sociedad Guatemalteca Dar a conocer Las distintas Formas de ayuda Hacia camino Seguro Para captar Nuevos recursos Para lograr Una mayor Captación De recursos Proponer Canales Y espacios Que promuevan La participación Guatemalteca El enfoque Para nuestro Plan Es Camino Seguro Impulsa La educación Sembrando En sus beneficiarios Los niños Jóvenes Y adultos Que viven Alrededor De relleno Sanitario De la zona 3 La esperanza Para alcanzar Nuevas oportunidades Para lograr Una mejor Calidad De vida A través De la educación Con base En los objetivos Y el enfoque Seleccionamos Nuestro mensaje Principal El cual es Sembrando Educación Cosechando Oportunidades Ahora Tendremos La presentación De propuestas De comunicación Para cada área Asimismo De sus piezas Gráficas Visuales Y audiovisuales Iniciamos Con la propuesta De imagen Institucional Que es el área Encargada De hacer referencia Al manejo De los aspectos Visuales De la identidad De la organización Es decir El manejo De la identidad De camino seguro A continuación Esta propuesta Será presentada Por nuestra compañera Maite Ceseña El objetivo El objetivo general Del plan De imagen Institucional Responde A proyectar Coherencia Y unidad En la imagen Institucional De camino seguro Los objetivos Específicos Responden A incrementar El reconocimiento De la sociedad Guatemala Hacia la asociación Camino seguro Transmitir solidez Y confianza A los diferentes Públicos Seleccionados Estrategia Estanarizar La imagen Institucional De camino seguro Como táctica Sabemos que La unidad Fundamental Para lograr Una imagen Institucional Adecuada Es proponer Un manual De imagen Institucional Es por ello Que se desarrolló El mismo El siguiente Manual Tiene como objetivo Unificar Y diferenciar De otras Instituciones A camino seguro El cual propone El rediseño Del imagotipo Estableciendo Sus normas De uso Correcto E incorrecto También se proponen Las tipografías A implementar En medios Publicitarios Plataforma web Y imagen Institucional Perdón El manual Contiene Toda la papelería Oficial Que debe ser Utilizada En los documentos De camino seguro Estos documentos Son Hoja Membretada Tarjeta De presentación Carnet Para personal De camino seguro Visitantes El sobre Para invitación Sobre Oficio Sobre Manila Sobre Oficio Sobre Manila Tamaño Carta Tamaño Oficio También Se diseñó La plataforma Para la plantilla De Facebook El troquel Para el CD La firma De correo Electrónico La carpeta De documentos Y la señal ética También se diseñó El uniforme Aunque no se propone Un color Específico De materia En el que debe ser Impuesto el logo Se proponen Los lineamientos De respeto Que deben ser Aplicados En los uniformes Los banners Para Twitter Y para la página web También están Estandarizados Y también Para la red social YouTube Con el El objetivo De informar Recordar Y persuadir Tenemos encargada Al área de publicidad Que presentará Camino seguro A través de campañas De medios impresos Tecnológicos Y BTL Que por excelencia Son los más directos Y permiten Una relación inmediata Con el público Esto Con la finalidad De incrementar La audiencia Meta En la asociación A continuación Tendremos La propuesta Para el área De publicidad Por nuestro compañero José Antonio Rivera Para qué Desarrollamos Un plan de publicidad En el diagnóstico Comunicacional Se identificaron Debilidades En temas De posicionamiento Y conocimiento De la asociación Es por esto Que se desarrolló Dicho plan Como objetivo General Tenemos Dar a conocer Al 3% De la población De la ciudad De Guatemala Y municipios Alledaños La asociación La asociación Camino Seguro En un plazo De 4 meses Como objetivos Específicos Tenemos Informar A la audiencia Meta Sobre la existencia De Camino Seguro Y los programas De ayuda Que ofrece Concientizar A las personas Para que colaboren Con la asociación Y finalmente Incentivar Al target Para que busquen Más información Sobre Camino Seguro Nuestro grupo objetivo El grupo objetivo De la campaña Son estudiantes De diversificado Universitarios Y jóvenes Profesionales En un rango De edad De 18 A 30 años Y que estén Interesados En actividades Figantrópicas ¿Con qué Vamos a alcanzar Estos objetivos? Desarrollamos Una campaña Que se divide En dos partes Campaña de expectación Y campaña De activación Estas campañas Serán complementadas A través de materiales Complementarios El concepto creativo Para el concepto creativo Nos basamos En que Camino Seguro Busca romper El círculo De la pobreza A través de la educación Y ayuda A las personas Dándoles esperanza Y nuevas oportunidades En sus vidas En base a esto Formulamos la frase Sembrando educación Cosechando oportunidades Para representar Para representar gráficamente Esta frase Utilizamos un girasol El girasol Es símbolo De oportunidades Esperanza Y un nuevo amanecer Por ser relacionado Con el sol Es por esto Que hicimos Una analogía Entre el proceso De crecimiento De esta planta Y las palabras O valores Bases De Camino Seguro Esperanza Con la semilla El tallo El tallo O el crecimiento Con la educación Y la oportunidad Con la flor Las redes sociales Las redes sociales Son una parte Muy importante De nuestra campaña Las redes sociales Tienen La capacidad De generar Un alcance Muy grande Es decir Podemos llegar A muchas personas Si se utilizan De una buena manera En Guatemala Cerca de 2.3 millones De personas Utilizan internet Y tiene un crecimiento Anual del 17% Además Cerca de 1.5 millones Utilizan redes sociales En el país Además Tenemos la ventaja De que Camino Seguro Actualmente cuenta Con alrededor De 4.500 fans Es decir Que esto Nos garantiza Que por lo menos 2.000 personas Van a ver Cada publicación Que nosotros Hagamos Y si Estas personas Comparten Comentan O por lo menos Le dan like A nuestras publicaciones Sus amigos Lo van a ver Y el alcance Va a ser mayor Nuestra campaña Está dirigida A que ese Share Ese Compartir Sea O sea Sea bastante Grande La campaña De expectación La campaña De expectación Tiene como Objetivo Crear Interés Expectación Y curiosidad En nuestra audiencia Meta Es decir Queremos que las personas Se pregunten ¿Qué es lo que nos está queriendo De ser ahí Camino Seguro? ¿Qué significa ese mensaje? Que es un poco ambíguo Tal vez Y que se predisponga Para luego Mensajes más directos Para esta campaña Realizamos tres piezas gráficas Que serán publicadas En Facebook La primera Está relacionada Con la esperanza La segunda Está relacionada Con la educación Y la tercera Está relacionada Con las oportunidades El cronograma Que tenemos Para esta campaña Es de un mes Ustedes ya después Lo van a ver Un poco más a detalle En el plan Aquí por motivos de espacio No se aprecia muy bien Pero tenemos propuesto De que se publique Cada semana Se publique una pieza Y que al final Se publiquen Las tres juntas En una semana O sea Cada tres días Para la campaña De activación La campaña De activación Tiene el objetivo De aumentar El interés De nuestra audiencia Meta En la asociación Y mostrar de manera Más directa Lo que hace Camino Seguro Para así Persuadir De que colaboren Y persuadir Para que se involucren En la asociación Para esta campaña Realizamos tres materiales Diferentes El primero Son piezas gráficas Que se complementan Con la campaña De expectación Es lo mismo Es lo que ahorita Utilizamos Ya un mensaje Más directo Esperanza Educación Y oportunidad Esta vez Con imágenes Además de esto Realizamos Spots Publicitarios O spots Audiovisuales En los cuales Convocamos A líderes De opinión En Guatemala Y personas Con alto Con alta Participación En las redes sociales Del país Para que invitaran A las personas A apoyar A la asociación Los spots Son los siguientes Hola Soy Chamo Suárez De Tijuana Love Y hago Los ritmos Y los beat Tú sabías Que desde hace Más de 10 años Camino Seguro Se ha preocupado Por el desarrollo De la comunidad En el relleno sanitario Yo sembré La semilla De la oportunidad En Camino Seguro Siembrala tú también Únete Y cosecha Con nosotros Para más información Ingresa A www.camino-seguro.org O búscanos En Twitter O Facebook Soy René Herrera Vocalista De la Banda De La Ruta Sabías que alrededor Del relleno sanitario Viven más de 63 mil personas En condiciones De hacinamiento Y extrema pobreza Camino Seguro Se encarga De dar ayuda A 550 estudiantes Y 300 familias En problemas De educación Y alimentación Yo sembré La semilla De la educación En Camino Seguro Únete Y símbrala conmigo Para más información Puedes ingresar A www.camino-seguro.org O búscanos En Twitter O Facebook Hola Soy Luis Bajista De La Ruta En Camino Seguro Estamos confiados Que la pobreza Se puede combatir Por medio De la educación Apadrina Y siembra Con nosotros La semilla Para los niños De relleno sanitario Yo Ya sembré La semilla De la educación Apóyanos Tú también Yo Ya coseché Para mayor información Búscanos En www.camino-seguro.org O búscanos en Facebook O Twitter Hola, mi nombre es Edgar Fuentes Soy guitarrista De la banda De La Ruta ¿Sabías que desde hace más de 10 años Camino Seguro Se ha preocupado Por el bienestar De las comunidades Del relleno sanitario? Yo ya sembré La semilla De la oportunidad En Camino Seguro ¿Y tú? Únete Y cosecha Con nosotros Para más información Puedes ingresar A www.camino-seguro.org O búscanos En Twitter O Facebook Hola, soy May Guzmán Soy comunicadora social Y sabías que Camino Seguro Cuenta con talleres artísticos Guardería, bibliotecas Y clínicas de salud Para personas Que se encuentran En el relleno sanitario Yo ya sembré La semilla Esperanza En Camino Seguro ¿Y tú? Para más información Ingresa A www.camino-seguro.org O búscanos En las redes sociales Facebook Y Twitter Soy Nelson Leal Productor guatemalteco En Camino Seguro Seguimos trabajando Muy duro Para brindarle Educación Alimentación Y oportunidades Para mejorar El estilo de vida De todas las personas Que habitan Los alrededores Del relleno sanitario Yo ya sembré La semilla De la esperanza En Camino Seguro ¿Y vos? Yo ya coseché Para más información Búsquenos En www.camino-seguro.org O búsquenos En Facebook Y Twitter Hola Soy Rona McKay Productor web ¿Sabían ustedes Que en los alrededores Del relleno sanitario Una de cada tres personas No asistieron A la escuela? ¿Y de los que sí asistieron Tienen un promedio De cuarto primaria? Camino Seguro Combate la pobreza Con la educación Yo ya sembré La semilla De la educación En Camino Seguro ¿Y vos? Cosechamos también O ingresa A www.camino-seguro.org O seguinos En Twitter O Facebook Hola Yo soy Juan Carlos Sandoval Soy comunicador social Quiero contarle Que en Camino Seguro Seguimos trabajando Para brindar oportunidades A nuestra gente Alimentación Educación Y oportunidades Para mejorar El estilo de vida De las personas Que habitan En los alrededores Del relleno sanitario Yo sembré Yo sembré La semilla de la educación En Camino Seguro ¿Y tú? Ayúdanos a cosechar Yo ya lo hice Para más información Búsquenos en En www.camino-medioseguro.org O en Facebook Y Twitter Para complementar Estos spots Tenemos planificado Utilizar una serie De fotografías Para portadas En Facebook Que se publicarán Al mismo tiempo O que proponemos Que se publique Al mismo tiempo De los spots Los cuales Son La ventaja De esto Es que las personas Que participan ahí Pueden publicarlo En sus redes sociales Esto Y podemos llegar A mucha gente O más gente De la que ya está En la página Actual de Facebook ¿Verdad? Abonado a esto Tenemos Planificado O proponemos Que se realicen Activaciones BTL O actividades BTL Las actividades BTL Tienen como objetivo Crear confianza Entre El público Meta O el target Y la asociación A través De interacciones Directas Con ellos ¿Verdad? En estas actividades Impulsadores O en este caso Voluntarios Dan información De manera personal A nuestro target Proponemos Que sea En pasos y pedales De zona 7 Y zona 14 Porque ahí está Más o menos Nuestro grupo objetivo ¿Verdad? En esos lugares Se encuentra Nuestro grupo objetivo Realizamos Dos roll-ups Uno con información Y otro Con imágenes De la campaña De activación Y para reforzar Esto Desarrollamos Un sobre Que simbólicamente Representa Las semillas De la esperanza ¿Verdad? Este sobre Tiene información Sobre camino seguro Y datos De contacto Además De las semillas Que vienen adentro El cronograma Para la campaña De activación Lo van a ver Más adelante Más a detalle Lo tenemos planificado Para tres meses Y proponemos O Y proponemos Que se Que se realice Inmediatamente Después de la campaña De expectación Para que ambas Tengan efectividad Y por último Para que nuestras Campañas Tengan una mayor Eficiencia Realizamos Materiales Complementarios Que van a ayudar A mejorar Su desarrollo ¿Verdad? Estos tienen Como objetivo Hacer crecer Las redes sociales E involucrar A las personas Voluntarias O miembros De la asociación En este tema Este material Consta de una Infografía O Afiche Con información Que tiene Nueve consejos Básicos Acerca De El manejo De las redes Sociales Y Cómo pueden Hacer Ustedes Para que sea Más efectiva ¿Verdad? Para que llegue Más gente Eso sería todo De la misma manera Se integra El plan De relaciones Públicas Como instrumento De promoción Será el área Encargada De crear Confianza O regenerar Y consolidar Esta confianza Entre la asociación Y su público objetivo Ya sea en medios De comunicación Foros Exposiciones Y otras actividades Dirigidas Al público objetivo De Camino Seguro Previa a nuestra Presentación Quisiera dar la bienvenida A Megan A Megan McAdams Y a Juan Francisco Roldán Que se nos Integran Para la presentación Ahora Seguiremos Con la presentación De la propuesta En el área De relaciones Públicas Por Nuestro compañero Emanuel Martínez Nuestro plan De relaciones Públicas Tiene como Objetivo general Incrementar Un 5% La aportación De hombres Y mujeres Siendo estos Donadores Empresariales Individuales Y voluntarios De un nivel Socioeconómico AB C1 Y C2 Del departamento De Guatemala En un lapso De seis meses Iniciando en enero Y finalizando en junio Del 2014 Como objetivos Específicos Tenemos que incrementar Las herramientas De relaciones Públicas De la asociación Camino Seguro Con el fin De aumentar El conocimiento De dicha asociación Mostrar el compromiso Y solidez De camino seguro Con los materiales Comunicativos Que hemos realizado Estrechar la relación De la asociación Con donadores Y voluntarios Activos Dar a conocer Las actividades Culturales Para resaltar El talento De niños Y jóvenes Que asisten A camino seguro Para alcanzar Nuestro objetivo General Tenemos las siguientes Estrategias Creación De animación Informativa Que antes Vimos Con el fin De demostrar La situación Actual De camino seguro Y las personas Que viven En los alrededores Del relleno sanitario Tenemos La traducción Del Action Pack Que incluye La hoja de datos Las fichas De donantes Y el disco Con los videos Institucionales La implementación De carpeta Informativa La cual Incluirá Un dossier Que incluirá La información Básica De la asociación Incluirá Un disco Con los videos Institucionales Incluirá La ficha De posibles Donantes Y la tarjeta De presentación De la persona Encargada De relaciones Públicas La creación De ficha De datos Estas se implementarán En las actividades Realizadas Por camino seguro Con el fin De obtener Información De posibles Donantes La realización De un video Institucional Con el fin De demostrar La labor Que camino seguro Hace día con día A continuación El video El video El camino seguro Fue fundado En 1999 Por una chica De los Estados Unidos Que se llama Hanley Denning Hanley estaba Trabajando en Antigua Y vino a la ciudad De Guatemala A conocer El basurero Cuando estaba ahí Y vio lo que Estaban haciendo Las personas Trabajando ahí Sabía que tenía Que hacer algo Y empezó A trabajar Ahí en este barrio Cuando Hanley Denning Empezó Con el proyecto No tenía Un lugar Un edificio Estaba usando Una iglesia Muy chiquitito Muy pequeño Solo tenía Como 40 chicos Y niñas Que venían Tenemos Tres edificios Aquí en la zona Tres Y la zona Siete Aquí está Nuestro CRE O centro De refuerzo Educativo También Tenemos La casa Nuestro lugar Donde estudian Y trabajan Las mamás Y abajo Más cerca Al relleno sanitario En la zona Tres Está nuestra Guardaría O escuelita Donde están Los chiquititos El objetivo Principal De Camino Segura Es empoderar A los niños Y niñas Que viven Aquí En las comunidades Alrededor Del relleno Sanitario Cuyas familias Viven En extrema Pobreza Lo que queremos Hacer Es dar Oportunidades Y fomentar La dignidad En sus vidas Ofrecemos Varios programas De los chiquititos De los 2 y 3 años Hasta las mamás Tenemos por ejemplo Nuestro jardín Intentil Y la escuelita Donde están Los 95 niños De los 2 a 6 años La guardería Atiende a niños Desde los 2 Hasta los 6 años La guardería Se divide En dos instituciones Que es El centro De estimulación Temprana Camino seguro Y el jardín Infantil Genly Demi Actualmente El proceso De selección Lo realiza La asociación Camino seguro Y ya después De que pasa Por un comité De admisiones Entonces ya Nos los refieren Aquí a la guardería Los niños Que atendemos Pertenecen principalmente A las áreas Aledañas Al relleno Sanitario Y a las zonas 3 y 7 La alimentación Que se les brinda Acá a los estudiantes Es En la mañana Cuando ellos asisten Se les da su desayuno Tienen una refacción Por la mañana Su almuerzo Y por la tarde Reciben una segunda refacción Antes de ir a casa También tenemos Este centro De refuerzo Educativo Donde están Los niños De primer Primario Hasta Hasta La universidad Conocí a Camino Seguro Hace Cuando tenía 6 años Hace 13 años Mi tía me trajo Acá a Camino Seguro Esto está hablando De 2000 Ella me trajo Aquí en la escuelita Que está abajo Acá en la zona 3 Cerca del Relleno Sanitario Sé que Yo conocí De San Gen Y cabalos Seguía aquí En el trabajo Si no fuera Por Camino Seguro Yo no me estuviera Graduando este año Tenemos nuestro Programa De alfabetización Donde se duran Como 50 mamás Y 12 O 15 papás También Estoy estudiando Aquí alfabetización Llevo 3 años Estoy estudiando Ahorita estoy en tercero Primero dio Hace el otro Y me pasé el cuarto Y gracias a Camino Seguro Que nos da El apoyo Que nos estamos estudiando Nos están dando oportunidad La hora Que nosotros Podemos dar tiempo Para venir a estudiar Yo vengo aquí A la fabricación A aprender a leer Es primer año Que estoy aquí Me siento muy feliz Por estar aquí En Camino Seguro Me ha cambiado Mucho la vida Porque me han ayudado En muchas cosas Especialmente Con mis estudios Y otras cosas Que nos han enseñado Como inglés Aprender a leer Aprender a registrar Lo que no podía hacer Pero ni escribir mi nombre Creamos es una compañía De materiales reciclados Entonces lo que hacemos En la gran mayoría Es bisuterías Tenemos otros pequeños proyectos Como Servilleteros Y Llaveros Y cosas así El material Lo agarramos Un poquito de todos Tenemos gente Que nos dona Fiches Y revistas La mayoría de la gente Nos dona revistas Siempre, siempre Estamos buscando El tiempo de elaborar La bisutería varía Lo que más depende Es en el clima Si está lloviendo Toma demasiado Toma mucho más tiempo Para que seque El barniz O el pegamento Entonces eso depende Pero una vez Elaboradas las piedras Ellos pueden armar La bisutería En uno Dos días El material Bueno, se vende aquí En la tienda A los grupos de apoyo Que vienen a Camino Seguro Los tours que vienen A Camino Seguro Y siempre tratamos De buscar eventos Este trabajo Ha cambiado mi vida Completamente Me agarró esta sensación De que aquí es donde Tengo que ir Y aquí es lo que Tengo que hacer Y esto es lo que Tengo que hacer De eso De que apliqué Tuve las entrevistas Me lo ofrecieron Una vez aquí O sea, literalmente Trabajar con las mujeres Es lo más inspirador Que me ha pasado Uno siempre dice Bueno, uno siempre Se queja de su vida Y los problemas que tienen Pero realmente Conocer a unas personas De que a los 40 años Van a empezar primer grado Van a aprender a leer Y a escribir Tienen seis hijos En su casa Y su manera de ingreso Antes Durante toda su vida Ha sido bajar al basurero O sea, poner perspectiva Todo lo que yo tengo Y todo lo que a mí Me ha pasado Las personas pueden Apoyar a Camino Seguro De varias maneras Donaciones monetarias De especie Ser voluntario Y también Apoyar a un niño O niña Camino Seguro Ya lleva 14 años Trabajando aquí En las comunidades Alrededor De Río Nacer Estamos buscando Tu ayuda Para seguir trabajando ¡Gracias Camino Seguro! Como última estrategia Tenemos la creación De cápsulas testimoniales De los beneficiados De Camino Seguro Yo me llamo Isabel Cachón Yo vengo aquí A Aprender a leer Es primer año Que estoy aquí Y pues aquí La paso yo bien Porque la señora Nos enseña a leer Porque yo no sabía leer Pero ahorita yo siento Que ya estoy aprendiendo Un poquito más Siento bien Venir a estudiar ¿Verdad? Para aprender más Porque no sabía nada De estudiar Entonces ahora llevo Siento que Me ha Me ha ayudado bastante Mi nombre es Mayra Tengo dos hijos Tengo casi cinco años De estar en Camino Seguro Yo soy una mamá De alfabetización Llegué porque Quería aprender más Quería Seguir con Mis estudios A mí Camino Seguro Me ha cambiado la vida De muchas maneras Pues ellos fueron Los que apoyan Hasta el día de hoy El programa de alfabetización El cual para mí Fue como Como una puerta En la cual yo pude Aprender muchas cosas Y llevo casi Cinco años Y estoy muy agradecida Con Camino Seguro Mi nombre es Cristian Tengo 19 años Me voy a graduar De bachiller en ciencias de letras Con orientación Diplomado Conocimiento Conocí a Camino Seguro Hace Cuando tenía seis años Hace 13 años Estoy en Camino Seguro Mi tía me trajo acá A Camino Seguro Estuve hablando Desde el 2000 Ella me trajo Aquí en la escolita Que está abajo Acá en la cima 3 Cerca del Redenor Sanitario Si no fuera por Camino Seguro Yo no me estuviera Graduando este año Camino Seguro Me ha formado bastante En los niveles académicos También emocionada Agradezco bastante A Camino Seguro Porque me ha ayudado bastante Y Mi meta Pues ahorita Es graduarme Ir a la universidad Ir a Ciencias de la Comunicación Darle a conocer A todo el mundo Que Camino Seguro Hijo conmigo Yo me llamo Justa Guachelías Tengo 41 años Y estoy estudiando aquí alfabetización Yo llevo 3 años Gracias a Camino Seguro Que nos da El apoyo Que necesitamos estudiantes Nos están dando oportunidad La hora que nosotros Podemos dar tiempo Para venir a estudiar Camino Seguro Ha cambiado mi vida Porque Además también Yo estoy en Criamos Que por ejemplo Antes anteriormente Pues a veces bajamos En Redenor Sanitario Pero ahorita Gracias a Dios Que con el apoyo Y también Todo es porque Todo por Camino Seguro Que estamos en Criamos Que nosotros Hacemos collares Pulseras Aretas Todo eso Y los que nos compren Van a regresar Que ellos nos han apoyado Mi sueño es que Este un día Pueda ser enfermera Aunque ya soy grande Pues que a veces Dicen unos Ya son grandes Ya no podemos hacer nada Claro que podemos hacer Si nosotros lo queremos Mi nombre es Josefa Herrera Me siento muy Me ha cambiado mucho la vida Porque me han ayudado En muchas cosas Especialmente Con mis estudios Cosas que nos han enseñado Como inglés Aprender a leer Aprender a restar Lo que no podía hacer Pero ni escribir mi nombre Ahorita Ya Al menos en que sea Podemos poner nuestro nombre Y andar leyendo Cualquier cosita Por ahí Y ayudarle a nuestros hijos A los nietos Tanto como el video institucional Como estas cápsulas Se proyectarán En las distintas redes sociales Como Facebook Youtube Y en la página web Finalmente El plan de material de apoyo Que serán los encargados De presentar los programas Y dar propuestas Para dar refuerzo En las tutorías Que presentaron Solicitudes de apoyo A continuación Nuestro compañero Walter Interiano Nos dará la propuesta De material de apoyo Material de apoyo El objetivo general De material de apoyo Consiste en implementar Herramientas pedagógicas Y materiales de apoyo Para los diferentes Programas De la asociación Camino Seguro Contamos también Con objetivos específicos El primero Es establecer Una línea gráfica Para cada programa Con el fin De distinguirlos Entre sí También Desarrollar materiales De apoyo Que refuercen El objetivo Y la organización De cada programa Además Identificar materiales Prácticos Económicos Y viables Para esto Trabajamos piezas Partiendo De los cuatro Programas Con que Camino Seguro Cuenta Presentamos Las piezas Desarrolladas Nuestros programas O guías O guía De programas Que contiene Información De la asociación Y de cada programa Que tiene Se trabajaron Además Afiches Que a continuación Estamos Vamos a presentar El primero Es estimulación Temprana Que utilizamos Precisamente El color verde Porque es un color De equilibrio Ya que está Compuesto Por los colores Amarillo Que es el color De la moción Y el azul Identificado Como el color Del juicio Además De la mezcla Entre un color Cálido Y otro frío Nos simboliza Esperanza Esa esperanza Que tenemos En la niñez Refuerzo educativo El color azul Que es el color Asociado Con la inteligencia El color De los sueños Y de lo maravilloso Que mejor color Para refuerzo educativo Alfabetización Para adultos El color Amarillo El color De la moción Como ya había dicho De la luz Del sol Y simboliza Fuerza Voluntad Y estímulo Valores Que vemos En cada persona Que se beneficia De este programa Con su perseverancia Voluntad Y fuerza Que los hace luchar Por ser mejores Cada día El programa Con creamos Trabajamos El color morado Que es el color Asociado a la mujer Y precisamente Por esas mujeres Luchadoras Que luchan Por sus sueños Y por alcanzar Sus metas Trabajamos Banners Para cada programa Está el banner De estimulación Temprana Temprana El banner De refuerzo Educativo El banner De alfabetización Y el banner De emprendimiento Social Que es Que creamos Para el programa De refuerzo Educativo Específicamente Para el área De inglés Trabajamos Flashcards Que consisten En material didáctico Para el maestro Por medio De imágenes De diferente Temática Para reforzar El aprendizaje Del idioma Inglés Para el programa De De jardín Infantil Trabajamos El rediseño Del informe De rendimiento Ese es el que Tenían Cuando nos Presentaron La solicitud Ahora Se les está Ofreciendo Un archivo PDF Donde El maestro O la maestra Encargada Puede llenar Los datos Como el ciclo El nombre Del alumno Y el nombre De la maestra Encargada Para complementar Todos los datos Que ahí Se solicitan Al final Se podrá Imprimir Donde el alumno Podrá colorearlo Y personalizarlo A su gusto Se cambió También El logotipo Del sistema Educativo Que tiene El jardín Infantil Para tutorías Nos solicitaron Un póster Del sistema Solar El cual También lo tenemos Y se les está Replanteando Y se les estará Presentando Al final Ya impreso También Para tutorías Está el juego De tablas De multiplicar Donde vienen Con sus instrucciones También se les va A dar impreso Para que lo puedan Utilizar Que consiste Precisamente En colocar En una mesa Todas las Piezas En un lado Están las operaciones Y del otro lado Están los resultados Al levantar una pieza Y al hacer match Con la otra El ganador El que Que logre El resultado Se queda Con las tarjetas Y el que mayor Obtenga Es el que Gana el juego Para biblioteca Este es el Afiche Que tenían Para nuestro Menú Ahora Les estamos Presentando Una nueva Propuesta Más visual Y con Información Específica De las Diferentes Actividades Que realiza La biblioteca Siempre Para biblioteca El sistema Due Decimal Que Ese es el Afiche Que tenían Y esa es La nueva Propuesta Que se les Está dando Basado Precisamente En una Librera De Libros Para Valga La redundancia Para Creamos Específicamente Estamos Trabajando Un manual De identidad Con manejo Del logotipo Con las Indicaciones Específicas De cómo Trabajar Con el Logotipo Su composición Y descripción También El etiquetado O la etiqueta Para promover Las piezas El Están Promocional Que les Va a servir Para Las ventas Para que Realicen Para que Las puedan Implementar En ferias O exposiciones Que se Presenten El Catálogo De Bisutería Que contiene Está dividido Por accesorios Por brazaletes Collares Y otros Una guía De diseñadoras Que contiene La información De la historia Específica De Creamos Y la información Específica De las Diferentes Diseñadoras Con que cuenta Esta empresa Acompañada De un testimonio Y de una frase Motivacional También Para el Stand Se está Trabajando Un carnet De identificación De la persona Encargada Que esté En este caso Haciendo labor De ventas Fuera de Camino Seguro Que contendrá La fotografía Y el nombre Para que sea De fácil Identificación Afiches Este es El identificativo Del stand Esa es La información Que va a tener En la parte Frontal Y los afiches Que se van A estar Distribuyendo En el día Que se realice Que así Lo deseen Implementar También Gorras Se les está Presentando Una propuesta Para que puedan Puedan desarrollarlo De esta manera Posteriormente De la presentación De nuestro plan De comunicación Tendremos La presentación Del presupuesto General Que está Integrado Por el aporte Que hemos hecho Los estudiantes De proyecto Profesional De la Facultad De Ciencias De la Comunicación Social De Universidad Mesoamericana Además Del presupuesto Que Camino Seguro Debe considerar Para llevar a cabo El complemento De la campaña Dicho presupuesto Será presentado Por nuestra compañera Daniela Aparicio A continuación El presupuesto Según El plan De comunicación Presentado Anteriormente Resaltando Que el 83% Del mismo Es donación Por los alumnos De la Universidad Mesoamericana Y que el 17% Es la inversión Que debe hacer Camino Seguro Para llevar a cabo Dicho plan Las piezas Para el plan De imagen institucional Son las siguientes Diseño Y diagramación Del manual institucional Artes De todas las Artes De todos los materiales Institucionales Rediseño De imagotipo Impresión De manual Dando un total De 29 mil quetzales Las piezas Que forman parte Del plan De publicidad Son las siguientes Diseño Y producción De 8 spots De 30 segundos Diseño Y producción De afiches Digitales De infografía De sobres Tipo volante Y de roll-ups Dando un total De 24 mil 120 quetzales Las piezas Que forman parte Del plan De relaciones Públicas Son Producción Y animación De un video De la asociación Formato Base De datos Diseño E impresión De carpeta Informativa De brochure Disco Informativo Impresión Y producción De CDs Diseño De ficha De inscripción Producción Y diseño De video Institucional Producción De cápsulas Informativas Banners De página Web Digital Con un total De 48 mil 600 quetzales Y finalmente Las piezas Que forman parte Del plan De material De pollo Son las siguientes Diseño E impresión De banners Afiches Guías De programa Bifoliares Flashcards Póster Del sistema Solar Cartelera De actividades Para la biblioteca Sistema De clasificación Duway Para biblioteca También Juego De memoria Libreta Informe Jardín Infantil Sello Institucional Catálogo Digital De los Productos Guía Digital De las Diseñadoras Fotografía Diseño Y creación Del stand Diseño E impresión Del carnet Y manual De identidad Corporativa Dando un total De 45 mil 700 Quetzales El proyecto Final Tiene un costo Total De 178 mil 482 Quetzales Es decir Los alumnos De la Universidad Mesoamericana Están donando 147 mil 420 Quetzales Es decir El 83% Del presupuesto De los cuales Camino Seguro Debe invertir 17% Es decir 31 mil 6 31 mil 61.82 Quetzales Para poder Llevar Para poder Llevar A cabo Este plan Institucional A continuación La entrega Oficial De nuestras propuestas De material Impreso Y digital Por parte De un compañero Representante En cada área Vamos a solicitar Que De repente Los invitados Nos acompañen Aquí enfrente Para hacer Entrega Oficial De los materiales Aquí enfrente Contamos Contamos Con la entrega Oficial Del material Impreso Y digital Posteriormente El material Que será Utilizado Para cada Programa Que solicitó Apoyo En camino Seguro Entonces ¿Qué tal si damos Un fuerte Aplauso Para esos Materiales? Me quedé Muy emocionado Con las obras Que han hecho Los sports Los videos Los afiches Los planes Todos me parece Muy buen pase Que no teníamos antes Algo muy excelente Para trabajar Hacia adelante Entonces Se nos pregunta Quiero agradecer A todos En presencia A todos Que han colaborado Y trabajado En este proyecto Magnífico Y no tengo Ninguna duda Que esto Realmente Va a fortalecer A las relaciones Públicas A la imagen Corporativa Y a camino Seguro Lo que no debería Bastante profunda Para la audiencia Ahí en Guatemala Gracias Dave Bueno pues Para empezar Verán mis compañeros Por ahí tendrán Otras dudas Yo la verdad Solo le doy Las gracias A ustedes Le doy gracias La verdad A Dios Porque Este es como Un sueño Yo salgo Del camino Seguro ahorita Y es un poco Para mí Difícil Pero Dejar algo así Que ustedes hicieron Por estos chicos Yo recuerdo La primera llamada Que hizo el licenciado A camino seguro No se le atendió bien Creo que lo dejaron Esperando Y a mí me pasaron Después su dato Y cuando yo supe Que había sido El decano De la universidad De comunicación Dije ¿Qué pasó? Después Cuando lo llamé Muy amablemente Nos atendió Quiso hacer La reunión Con nosotros Conocer el lugar Y desde ahí Pues empezar La bendición De poder tener esto Así que Mi agradecimiento Para el licenciado Porque Él Fue de las personas Que primero inició Con esta iniciativa Y como siempre he dicho Los problemas O muchos de los problemas Que tiene La ciudad de Guatemala Inician en lugares Como donde ustedes Están ahorita apoyando Y ustedes No solo están cambiando La vida de estos chicos Sino están cambiando La vida de la ciudad Y es lo que necesitamos ¿Verdad? Por ahí donamos Un poco de nuestro tiempo Pero que va a tener Más beneficio Para el futuro Y quizá nosotros No lo vamos a ver Pero estamos cambiando En algo ya La realidad Que encontramos ¿Verdad? Entonces yo solo Les quiero dar las gracias Gracias a Dios Y se me olvidan A mí Esos son los nombres Pero Aquel que está grabando Tu nombre David Me dijo a mí Después del tour Que dimos Y nunca se me olvidan Me dio la mano Me dio un abrazo Y me dijo Convencido Con un brilla en sus ojos Me dijo Juan Francisco Vamos a entregar Un buen material Y vamos a cambiar La vida Y un montón de niños Y va a ser Que todo el grupo Va a luchar Para que haya más gente Guatemalteca Que ayude el proyecto Y yo le creí Y gracias a Dios Empezamos a trabajar Y veo un producto Profesional Y seguramente Dios Que los bendiga a ustedes En el resto de sus vidas Porque va a ser Mucho beneficio Así que muchas gracias Bueno y yo también Quiero agradecerles Para incluirnos En este proyecto Profesional Tomarnos en cuenta Y también pues Trante la primera Presentación Que también Me impresionó Me quedé impactada Con el trabajo Que hicieron Y cuando vi Al salón Vi muchos jóvenes Profesionales Envolucrados Y trabajando Para Camino Seguro Y hoy veo Muchos amigos De Camino Seguro Y para mí Eso es lo más bonito Que están llevando Jeans y una camisa Y esto es Nuestro uniforme Y creo que Les impactó También el programa El trabajo Que todos Estamos haciendo juntos Entonces Solo les pido Que seguimos Contando Los éxitos De esta comunidad A sus amigos A sus familiares Que vayan A conocer El proyecto Que conocen Jóvenes increíbles Como Christian Chiche Molineo Que están esforzando Para seguir adelante Entonces Muchas gracias Estamos muy agradecidos Por el gran trabajo Que hicieron Gracias Bueno Yo estoy Sin muchos comentarios Solo quiero decir Muchas gracias A todos los alumnos A Gabi Especialmente A Walter A todos Yo sé que Ustedes estaban Trabajando muy duro Por los fines de semana Por las noches Porque me estaban Llamando por los fines de semana Y noches Pero en serio Gracias por la flexibilidad Y la paciencia Que tuvieron Con nuestro proyecto Muchísimas Gracias Gracias